¿Qué es el concejal electo de la ciudad de Posadas? Lo que yo pretendo hacer es tratar de charlar con la mayor cantidad de concejales, el primer paso, y a partir de ahí proponer las cuatro principales cosas en las que me gustaría ver si se puede trabajar en conjunto. ¿Cuáles son? La idea es charlarlo con ellos, yo en principio tiene que ver con la transparencia en general. Con las cosas que dijo en la campaña. Pero la idea justamente es consensuar primero y que no haya un... Porque una de las cosas que yo creo que por lo cual no se concretan es que cada uno quiere ser un protagonista de lo que hace, quiere ser el que lleva la bandera. Entonces ahí no se concretan las cosas. Entonces la idea sería primero buscar consenso en los temas generales. ¿Un consenso dentro de los concejales de Cambiemos o de todos? No, no, todos. Amplio. Amplio. Bueno, uno que hablaron mucho de transparencia de los gastos. Todo hasta ahí estuvo hablando de transparencia. El otro es bajar el gasto del consejo. Y eso es un efecto automático de la transparencia. Casi no hay que preocuparse. Automáticamente uno transparenta, todos los usos de los fondos están expuestos. Entonces el funcionario empieza a administrar de una manera más austera, menos discrecional y eso automáticamente genera una... Una de las cosas que dijo Anahí, por ejemplo, es además revisar el presupuesto y volver a cambiar algunas cosas del presupuesto. Del ejecutivo. Del ejecutivo. Y bueno, revisar todo el presupuesto. Los presupuestos generalmente, entiendo yo por lo que miré estos últimos cuatro presupuestos, se subestiman los ingresos. Y luego se maneja de manera discrecional el exceso de ingresos, no porque se le da un poder al ejecutivo para que lo pueda hacer. Creo yo que eso que no, que está mal, que el consejo debe funcionar a pleno, donde participa directamente, dando libertad ejecutiva, ¿no es cierto? Pero participa directamente a donde va cada centavo del impuesto de los vecinos, a qué prioridad va. No puede delegarse totalmente eso. ¿Algún porcentaje, algún grado de flexibilidad? Sí, pero no tanto como es ahora. Así que, tema transparencia es uno. Primero, el tema de repensar cómo va a funcionar la municipalidad, desde el punto de vista, yo te había contado la otra vez, de pensar la municipalidad que, no sé, una nueva municipalidad con cada participación de un nuevo actor político, con cada participación de un nuevo partido, que tenga vida propia, entonces regular para que la política pueda pasar a cierto nivel político, pero no pueda entrar en el nivel operativo y desandar y modificarlo. Y piensa que desde el Consejo de Liberantes se puede hacer eso. Sí, sí, desde el Consejo de Liberantes se puede hacer todo. Legislar, que sea a partir de ahora, sí. Claro, es que el Ejecutivo procede por las ordenanzas, no puede hacer lo que quiere. Ahora, se va a encontrar, sin saber cuál es la respuesta que puede haber, con un consejo que, al menos por los primeros números, tendría el manejo, el actual oficialismo municipal. Bueno, pero yo creo que, y por lo menos si son consecuentes con el discurso de campaña, si hacen lo que dicen, también prácticamente todos, y me da mucha gracia, decimos lo mismo a la hora de, cuando yo les escucho hablar, decimos todo lo mismo. Y tiene lógica, porque cuando uno va a conocer a un vecino, a un barrio, ve el mismo problema, porque el problema es real, es uno solo. Entonces, claramente para mí acá está el tema del individualismo o el, quién es el que logra algo, es lo que limita el concentro. Entonces, si primero trazamos cuatro puntos generales y nos ponemos de acuerdo, y luego después cada uno sí hace su impronta o avanza en el tema particular que quiere, yo creo posible el consenso. Bueno, eso le quería preguntar, es decir, esto va a requerir de un consenso, es decir, ¿usted cree que puede conseguir el consenso, tanto de Cambiemos como del Frente Renovador para hacer esas cosas? Yo creo que sí. Le pongo play a todas las cosas que están grabadas hoy, gracias a internet que está todo grabado, pongo play a las cosas que dijimos en campaña, todos, el mismo oficialismo. Así que yo creo en el consenso y en la gestión para eso. Ahora quiero volver un pasito atrás, vuelvo a preguntarle sobre lo del presupuesto. ¿Piensa que hay que revisar el presupuesto y volver a votar el presupuesto del año que viene? No sé, no sé qué contestarte ahí más, se lo debería profundizar más en qué es lo que se votó, porque también hay un problema, el grado de información que hay es mínimo, es un resumen en un Excel, en una hoja a cuatro por lo menos el que uno tiene acceso, entonces, ¿qué podés opinar cuando tenés una hoja a cuatro o dos hojas a cuatro un presupuesto de 1.700 millones de pesos? Sería un irresponsable. Entonces, hay que conocer, primero de todo, tener un nivel de acceso a la información mucho más amplio, de que lo tenga la ciudadanía, no solamente el concejal que está ahí adentro. Entonces, sí, creo que justamente ese factor de que no es tan abierto a la ciudadanía, creo que habría que abrirlo de nuevo y darle un nuevo tratamiento, si el Ejecutivo lo permite. Florindo dijo, concejal electo de Cambiemos, que el presidente del Consejo debería ser del Frente Renovador. ¿Piensa igual o piensa distinto? No tengo idea formada sobre eso. Charlando con cada uno de los concejales voy a fijar posición, diríamos, de qué es lo que sería... ¿Conveniente o qué le parece? Según la ley, diríamos, ante empate, iría la persona de mayor edad, que sería Olmedo. Olmedo es... Vota doble. Vota doble, así que es probable que la renovación tenga la presidencia en primera instancia, mirando solamente la cuestión ilegal. Bueno, usted dijo cuatro cosas en las que empezara a trabajar. La búsqueda de consenso por la transparencia. Reforma. La reforma para el staff municipal y de carrera. Y las otras dos que faltan. Y tema electoral, en la tercera. Este sistema no va más. ¿Abandonar la ley de lemas? Sí, implementar algo nuevo que tiene que ver con las pasos y boleta única en papel para cualquier persona que tenga dudas de la cuestión electrónica. ¿Boleta única o boleta electrónica? Única. Boleta única en papel para todo aquel que todavía duda de la electrónica. Pero la propuesta es una boleta que uno imprime en el momento que emite el voto. No es un voto electrónico en una computadora. Bueno, elijo y una impresora me imprime la boleta en ese momento, la doblo, la pongo en el mismo sobre que siempre y sigue de ahí todo el mismo sistema de escrutinio. Pero lo que permite eso, y yo hice un cálculo. 62, estamos en total 30 millones de pesos en boletas. ¿En la provincia? No, no, solamente en Posada. Solo en Posada. De casi 9 millones de boletas que se imprimieron, solamente 162 mil terminaron en las urnas. Claro. Tiramos, para mí, una escuela entera el día domingo. Una escuela nueva, con primaria completa, la tiramos a la basura. Así, literalmente. Entonces, ¿cómo no se va a poner en marcha la impresión de la boleta en ese momento? O la boleta única que sería... Acá hay un código... Tiene la provincia, y yo fui a probarlo, se imprime la boleta directamente ahí, que es eso. Uno elige el candidato e imprime la boleta, es eso. Tiene un COCOMI, Voto Codificado Misionero, que es lo mismo que se hace en Buenos Aires con la boleta electrónica. Solamente que allá tiene un papel diferente y una tinta diferente, diríamos, es otra tecnología, pero el principio es el mismo y está muy bueno. Me lo guardé, saqué una foto para trabajar sobre eso. ¿Cómo usted apoyaría ese avance? La mejora es fenomenal para el vecino, el ahorro de dinero y para los partidos políticos que hoy no pueden participar porque no tienen la plata, no tienen la estructura. Ni para imprimir los votos. Pero no, solamente no sé lo que es la distribución de los votos. Bueno, dijo... Es un tema, una locura. Y te digo una cosa, los electores, ese día me recorrí 14 escuelas, hablé mucho con la gente. ¿Están todos de acuerdo con que este sistema no va mal? La gente común, desde todos los partidos, no importa de qué partido, está totalmente de acuerdo que esto no va mal. De hecho, uno se encontraba en el cuarto oscuro con una enormidad de boletas y hasta hay quienes sospechen de que algún resultado sorpresa se debió a la posición de las boletas en la mesa, digamos. Entonces, la verdad, por respeto al trabajo que ha hecho Maxi, no quiero decir que haya obtenido, hablando concretamente de Maxi, sé que es sobre ese el tema que han opinado así, pero a la vista es un caos del cuarto oscuro. Y yo vi en Rosario la boleta única de papel y realmente es extraordinario, es muy fácil. Bueno, dijo cuatro cosas. ¿Y el otro tema que quiere trabajar? Y el otro tema es con la cuestión del desarrollo económico para Posadas. Siempre se habla del desarrollo urbano. Yo quiero que consensuemos el norte de cómo vamos a desarrollar económicamente Posadas, porque estoy convencido que el desarrollo económico está totalmente ligado al desarrollo social y a la reducción de la pobreza. Entonces, quiero trabajar también, junto con todos los concejales, en crear un norte. Porque si no tenemos un plan todos juntos, para el desarrollo no vamos a desarrollarnos nunca. Si uno no tiene un objetivo, no tiene un plan, un marco, nunca llega a ningún lado. Apoyado en el tema del turismo, la ciudad universitaria que ya se empezó desde el Ejecutivo a trabajar, pero fundamentalmente en el turismo de fin de semana, de eventos, en todo el marco enorme que es nuestra región, acá en cinco horas de auto, tenemos cerca de tres millones de turistas de poder adquisitivo medio, que es especial para hacer explotar Posadas. Bueno, el turismo, ¿y qué otra cosa en Posadas? Fundamentalmente es el turismo y la actividad... Comercial. ...vinculada también a lo cultural. Claro. Generalmente el turismo se desarrolla en todo el mundo a partir del arte, la música, el teatro, así que ahí también hay que poner muchísimo, para mí, fondos a todo lo que tenga que ver con la actividad artística, cultural de la ciudad de Posadas. La experiencia de... Más lo comercial, ¿no? La experiencia de campaña estuvo de acuerdo con sus expectativas previas. Sí, sí, sí. Es muy linda. Ahora viene la experiencia de concejal, digamos. Ahora viene esta experiencia. ¿Qué expectativas aguarda? Estoy muy ansioso, estoy ansioso de iniciar el proceso y descubrirlo, porque va a ser para mí la primera vez. Justamente ahora estoy haciendo una pequeña capacitación de todo el manual de procedimientos del funcionamiento del consejo. Mi abogado me está preparando una capacitación porque dicen que es muy importante entender el reglamento. Sí, sí, la mecánica legislativa. Claro, me dijeron así y mucha gente que trabaja en el consejo se acercó y me ofreció compartir su experiencia para poder ser práctico, diríamos, y concretar. ¿Cómo va a compatibilizar esa actividad con la suya de empresario? Que además lo lleva, no sé si toda la semana, pero muy seguido a Buenos Aires, a tener que viajar. Me adaptaré para cumplir las dos, me adaptaré, estoy acostumbrado. En mi actividad empresaria hago muchas cosas, hago muchísimas cosas, no hago solamente la actividad empresaria. Así que me adaptaré y yo trabajo con objetivos y en forma organizada, con buena agenda. Bueno, un nuevo desafío por delante. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Seguimos.